No todos los héroes usan capas. A veces los héroes pueden ser nuestros amigos peludos, que harán todo lo posible para salvar a los humanos de cualquier situación en la que nos encontremos. Este perrito impidió que un niño saliera a la carretera. Es un buen argumento contra los que creen que los perros pequeños son inútiles. Unos pasos más y este ciego podría haberse caído por un precipicio. Pero mira lo que hace este perro. Y aquí, una vaca corrió heroicamente en ayuda de su dueño, pensando que podría estar en verdadero peligro. Un impala bebé resbaló y cayó en un lago artificial. Por suerte, una monada de elefantes estaba bebiendo en ese momento. Los elefantes acabaron rescatando al impala. Cuando intentas detener a tu amigo enfurecido en media de la pelea. Este perro claramente se arrepintió de meterse con el gatito. Su madre hará pedazos a cualquiera que se atreva a amenazar a su familia. Este oso se metió en una zona residencial. ¿Y quién lo iba a decir? Un chihuahua lo ahuyentó. Ahora ya lo has visto todo. Una brutal represalia contra un lopardo de las nieves que atacó a una cría de Jack. No tenía ninguna posibilidad. El perro estaba tumbado tranquilamente junto a un niño pequeño hasta que un hombre intentó secuestrarlo. El perro le hizo saber en términos inequívocos que era una mala idea. Mientras algunos perros protegen a los bebés humanos, esta perra salvó a sus propios cachorros de ser secuestrados. Este perro vio a un hombre que se ahogaba. Corrió inmediatamente en su ayuda y pudo sacarlo en el último momento. Funcionó mejor que Baywatch. Estas crías de erizo quedaron huérfanas, pero no querían beber leche de un biberón ni de una jeringuilla. Pero una gata llamada Musia la salvó de morir de hambre convirtiéndose en su madre adoptiva. Y aquí tenemos otro ejemplo de perro atento y heroico. Una vaca que perdió a su bebé por culpa de la industria láctea intenta proteger al ternero recién nacido de su amiga. Echa un vistazo al acto heroico que comete este perro junto a su dueño para salvar a otros dos perros de un lago helado. Este mono no sabía cómo ayudar a su bebé que se ahogaba, pero afortunadamente la ayuda llegó justo a tiempo. El perro lobo está dispuesto a luchar contra toda una manada de lobos para proteger a su dueña. Este ganso protegía ferozmente a sus crías, luchando contra las jirafas que podían pisar accidentalmente a los polluelos. Con esta actitud, pronto podrá hacerse cargo de todo el zoológico. Una cría de monos se quedó atascada en lo alto de un árbol flaco, y la madre arriesgó su vida para hacer un puente con su cuerpo. Este bebé de elefante lloraba mares cuando su pata quedó atorada en un columpio. La madre vino corriendo inmediatamente y lo liberó. Este hombre estaba paseando a sus perros cuando una mamá osa se interpuso de repente en su camino, tratándolos como una amenaza para sus cachorros, que vivían en un jardín vecino. Al final, ahuyentó a los perros, que por cierto, defendieron ferozmente a su dueño. En esta historia, nadie se equivocó. Un perro de servicio llamado Shadow trabajó para la policía durante ocho años. Por desgracia, estaba gravemente enfermo, y todo el mundo se reunió para despedirse del héroe canino cuando se jubiló. Estos perros arriesgan sus vidas para evitar que una cobra entre a la casa donde duerme un bebé. El patrullaje de este oficial de policía se interrumpió, y estaba tratando desesperadamente de encontrar una casa en llamas. Pero afortunadamente, un pastor alemán llamado Buddy era el patrullero de esta zona. Todo lo que necesitaba hacer era seguir al perro, y él lo llevó con éxito a la casa en llamas. Esta mujer estaba simulando un ataque epiléptico para ver la reacción de su perro. Y el perro no la decepcionó ni mucho menos. De hecho, puso su cuerpo debajo de la mujer para asegurarse de que no se lastimara la cabeza. Tan pronto como este perro notó que el hombre se estaba ahogando, inmediatamente saltó al rescate. Ahora este hombre tiene a su ángel guardián personal. Este oso negro terminó el patio trasero de unas personas. Pero no se quedará ahí por mucho tiempo. Todo gracias al perro de la familia que ahuyentó al oso. Un perro callejero en Georgia detuvo el tránsito para permitir que un grupo de niños crucen la calle con seguridad. ¿Quién necesita policías de tránsito? Esta mujer estaba paseando a su perro, cuando de repente cayó al suelo. Y resultó que tuvo un ataque, y su fiel perro detuvo el tráfico para conseguir algo de ayuda. Este perro no podía soportar que le estuvieran gritando a este niño, por lo que acudió en su ayuda. Ahora esto era una prueba, y vaya que estos perros la pasaron. Un hombre disfrazado de ladrón atacó a una anciana. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los perros llegaron al rescate, y uno de ellos saltó sobre el ladrón y lo empujó hacia la puerta. Este pastor alemán decidió darle un pequeño empujón a un hombre en silla de ruedas. Pero no creas que van demasiado rápido. Bueno, al menos se están divirtiendo. Aquí se puede ver a una mujer desmayándose, y su perro de servicio acostado encima de ella para ayudarla. Después de un tiempo la mujer se sentía mejor y estaba lista para levantarse. Pero el perro no la dejó hacerlo tan rápido, porque sabía que podría estar mareada otra vez. Dos perros quedaron varados en una canoa en medio de un río, y un perro negro saltó inmediatamente al rescate. Después de nadar un poco, finalmente llegó a la canoa, agarró la cuerda y empujó la canoa de regreso a la orilla, salvando a sus dos amigos. Pensaría que un gato no tiene ninguna posibilidad contra un oso, pero este gato te demostrará lo contrario. Este gato es tan feroz que este oso no tuvo más remedio que huir tan rápido como pudo. Una niña se subió al sillón y se quedó parada en el borde. Ella podría haberse caído y lastimado, pero un gato no permitió que eso sucediera. Este perro no está tratando de comerse los peces, los está poniendo en el recipiente con agua. Escenas como esta realmente rompen mi corazón. Y ahora un enfrentamiento entre un oso y un perro pequeño. ¿Quién crees que tomará la delantera? Si pensabas que el oso estabas muy equivocado. Es el perro quien comenzó a perseguir al oso como si no hubiera un mañana, y el oso no tenía más remedio que retroceder. Esta mujer simplemente se cayó al suelo, y un perro pidió ayuda de inmediato. Algunas personas conducían lentamente por la carretera inundada, cuando vieron a un hombre en silla de ruedas, y le ofrecieron una mano. Pero resulta que este hombre ya tenía toda la ayuda que necesitaba. Sí, los perros empujando la silla del hombre. Este clip no se trata de animales que salvan humanos, pero tuvimos que incluirlo. Una cabra estaba a punto de ahogarse, pero un valiente cerdito vino al rescate y logró salvarle la vida. Estaba golpeando la sillita del bebé, pero eso fue suficiente para alarmar a un gato doméstico que entró a la habitación y detuvo al hombre. Este tonto ladrón pensó que podría escapar de ira de estos dos perros. Digamos que tuvo el susto de su vida. Este mono resultó ser una amenaza absoluta que atacaba a los niños en la calle, pero cuando intentó atacar a esta niña con su perro, el perro se enfrentó al mono, que no pudo hacer nada más que alejarse. Una niñera estaba jugando con el niño pequeño, cuando de repente un vaso se rompió. Ella estaba tratando de recoger los pedazos, cuando de repente un gato de la familia comenzó a atacarla. El gato pensó que el niño estaba en peligro, así que lo estaba protegiendo. Este perro de buen corazón quiere ayudar a algunos peces empujando al agua hacia ellos. No tienen mucho sentido, pero es la intención lo que cuenta. Y este perro acaba de evitar un feroz ataque de ganso. Todos sabemos cuán agresivos pueden ser los gansos, por lo que la madre y el niño tuvieron suerte de tener a un perro para protegerlos. Este gato es mejor en crianza de los niños que la mayoría de las personas. Y aquí tenemos otro gato que es demasiado protector con un niño. El hombre se había caído a un estanque y los elefantes herganos no perdieron ni un segundo tratando de salvarlo. Entraron al estanque bastante rápido y rescataron al hombre en poco tiempo. Puede que los bulldogs franceses no sean criaturas muy grandes, pero estos tuvieron la confianza y el valor de ahuyentar a un oso negro gigante de su jardín. Las serpientes venenosas son animales extremadamente peligrosos, pero este valiente pitbull decidió arriesgar su propia vida para proteger a su familia y destruyó por completo al feroz intruso. Cuando un toro se abalanzó sobre un niño pequeño, su pastor alemán percibió el peligro y se apresuró a proteger al miembro más pequeño de la familia. Mientras este heroico perro esté cerca, esta familia estará en buenas manos. Cuando este niño fingió ahogarse en la piscina para ver cómo reaccionaba el perro de la familia, su pastor alemán reaccionó como un auténtico héroe. Rápidamente corrió a la piscina, nadó tan rápido como pudo para llegar hasta la niña y la arrastró hasta un lugar seguro. Mira cómo este intrépido gato incluso golpea al oso justo en la cara. Este gato doméstico se ganó su sustento cuando se enfrentó cara a cara a un trío de coyotes. Al principio parece que el gato está a punto de convertirse en su cena, pero entonces las cosas cambian y el gato demuestra su increíble valentía y lucha contra ellos en una batalla épica. Cuando un puma hambriento entró en la propiedad de esta familia en busca de problemas, sus valientes perros se unieron para ahuyentarlo y proteger su hogar. Los gatos son mucho más pequeños que los osos negros, pero el tamaño no parece importar siempre que sea súper confiado. Como este gato doméstico, al ahuyentar a un oso negro subido a un árbol, el gato persigue literalmente a ese enorme oso como si fuera su presa. Los gatos son conocidos por ser animales inusualmente valientes teniendo en cuenta su tamaño. Pero este gato está en otro nivel. Cuando unos caimanes intentaron acercarse a la familia del gato, este se plantó justo delante de ellos e incluso le dio un manotazo en la nieve a uno de los peligrosos depredadores para ahuyentarlos. Este pastor alemán estaba salvaguardando la propiedad de su familia cuando de repente un feroz leopardo se acercó sigilosamente y se lanzó por una brutal presa. Pero este no es un perro cualquiera, ya que se defiende valientemente contra un oponente mucho más grande. Tras una larga y feroz batalla, el leopardo se da cuenta de que no puede someter al heroico perro y finalmente se rinde, escapando hacia la oscuridad. Y aquí hay otros gatos increíblemente valientes protegiendo sus hogares de osos invasores. Este tipo se enterró en un ventisquero para ver qué haría un glotón que es famoso por su gran sentido del olfato y su inteligencia. El Wolverine entendió rápidamente que un humano quedó atrapado y comenzó a acabar con una determinación increíble y finalmente logró liberarlo. Mientras este buzo filmaba a sus amigos delfines en las Bahamas, con los que ya había encontrado varias veces, de repente vio a un gran tiburón martillo que venía directo hacia él. Levantó su cámara y comenzó a grabar como cuatro de sus amigos delfines y después ahuyentaron al tiburón martillo para salvarle la vida. A los perros no les suele hirvir contra los coyotes, pero este perro pastor llamado Casper es el peor pesadilla de un coyote. Una noche, cuando cumplía con su deber de proteger al ganado de su dueño, Casper por alguna razón no volvió a casa. Dos días después, por fin apareció con la cola perdida y heridas importantes. Su dueño encontró entonces ocho coyotes muertos en su propiedad. Resulta que el salvaje perro de manada se había enfrentado a once feroces coyotes, pero los destrozó absolutamente en una brutal pelea. Si alguien se ha ganado el título de buen chico, es sin dudar Casper. Estos valientes gatos arriesgan su vida al enfrentarse a intrusos con serpientes venenosas. Los coyotes son animales viciosos, pero no son rival para este gato, que ahuyenta al peligroso animal de su vecindario. Cuando una anciana sufre un grave ataque al corazón, grita pidiendo ayuda, pero nadie es capaz de oírla. Fue entonces cuando apareció su cerda mascota, llamada Lulu, y salió de la casa por una puerta para perros. La cerdita se tumbó en la calle fingiendo estar muerta, con la esperanza de detener el tráfico y conseguir ayuda para su dueña. Al cabo de un rato, un conductor detuvo su camión y se acercó al cerdo, que de repente volvió a la vida. A continuación, siguió al cerdo hasta la casa y pudo oír a la mujer que le gritaba para que llamaran al 911. Milagrosamente, la mujer recibió ayuda a tiempo y sobrevivió al infarto gracias al heroico cerdo mascota Lulu. Los osos son mucho más grandes y fuertes que los perros, y sin duda deberían ganarles en una pelea. Pero cuando se trata de algo tan importante como proteger su hogar, el perro aún puede mostrar su asertividad para ahuyentar al intruso. Como en este video, en el que un enorme oso es ahuyentado por un perro mucho más pequeño, aunque increíblemente valiente. Estos investigadores querían ver cómo reaccionaba un delfín cuando fingían que una mujer necesitaba ayuda en el agua. Y esta es la increíble reacción del animal. Rápidamente nadó hacia ella sin dudarlo y la arrastró hasta un lugar seguro. El nadador de larga distancia, Adam Walker, intentaba completar un recorrido de 16 millas a nado frente a la costa de Nueva Zelanda, cuando de repente vio a un gran tiburón blanco nadando debajo de él. Mientras intentaba mantener la calma y ver si el tiburón se alejaba, una manada de delfines apareció de repente de la nada y ahuyentó al hambriento depredador. Los delfines incluso se quedaron con él durante varias horas, protegiéndole del peligroso tiburón y guiándole a casa hasta un lugar seguro. Y aquí tenemos a otro perro protegiendo a su dueño de un coyote que intentó atacarles, pero se metió con un oponente equivocado. Los perros Kangal turcos son conocidos por su gran tamaño, su impresionante fuerza y su agresividad frente a los depredadores. Esta increíble raza canina es tan fuerte que incluso es capaz de matar a un lobo, pero este perro Kangal, en particular, es otro nivel, ya que se enfrenta a él solo con éxito a varios tigres feroces para defender su propiedad. Y aquí tenemos a otro intrépido gato que se enfrenta a un zorro intruso para proteger su hogar. Este gato pensó que un zorro era una amenaza para su familia y no dudó en ahuyentarlo. No importa el animal, las madres siempre arriesgan la vida por sus hijos, como esta madre elefante que intenta navegar por el caudaloso río con su cría, cuando de repente ésta es arrastrada por el río. Pero sin perder tiempo, la madre elefante corre tras la cría y consigue milagrosamente atraparla con su trompa. Arrastra a su cría hasta un lugar seguro y luego salen juntos del peligroso río y se dirigen hacia la manada que les espera. Y en este insólito clip, el perro no fue el que salvó el día esta vez. De hecho, fue todo lo contrario. Un niño estaba jugando con su minimoto delante de su casa cuando un agresivo perro callejero salió de la nada y decidió atacarle. Pero fue entonces cuando el intrépido gato del niño salió corriendo de la casa y se apresuró a atacar al malicioso perro y consiguió ahuyentarlo. Cuando un pingüino emperador débil y pequeño fue blanco de los petreles y lo atacaron con su saña, sus hermanos mayores acudieron a rescatarlo. Rápidamente formaron un círculo para protegerlo, levantando la cabeza y agitando las manos para parecer más grandes. Tras una larga lucha, los petreles fueron incapaces de romper la defensa del pingüino y decidieron rendirse. ¿Por qué este tipo tenía una escopeta? ¿Cuándo podría haber dejado a sus perros salvajes para hacerse cargo de ese oso? Aparentemente los perros pueden detener los robos ahora. Solo mira este mordiendo la cara del ladrón. La mujer estaba corriendo con su pequeño perro cuando de repente un perro callejero salió corriendo detrás de ellos. Uno pensaría que el perro seguiría corriendo, pero no. Fue directo al perro callejero para proteger a su dueña. Un hombre se congeló en seco cuando notó una serpiente en medio del camino. Y sinceramente, ¿quién podría culparlo? Por suerte tiene a su amigo Leal Doberman que se hizo cargo de la serpiente. Este hombre se cayó de la silla de ruedas y su caballo inmediatamente vino al rescate. Primero trató de ayudar al hombre a subirse a la silla de ruedas. Luego cuando no pudo hacer eso, simplemente se acostó en el suelo de espaldas al hombre. Después de un poco de lucha, el hombre finalmente pudo subirse a la espalda de este amable caballo negro. Un león macho se salió de control y atacó a algunos humanos, pero afortunadamente una leona interferió y salvó el día. Este hombre no se estaba ahogando o por el estilo, pero es fascinante ver a un elefante llegar a ayudar. Es su verdadera compasión. Cuando un ladrón entró y comenzó a amenazarlo, sorpresa, sorpresa, también había un perro en la cafetería y salvó el día como el buen chico que es. Un hombre está a punto de ser atacado por un leopardo, pero afortunadamente para él, el grupo de perros se aseguró de que el leopardo ni siquiera se le acercara. ¿Alguna vez has visto a un ganso más agresivo? Este perro hizo todo lo posible para detener el ataque feroz. pensó que le resultaría fácil llevarse un televisor de esta casa, pero una mujer interfirió en su plan. Estaba a punto de atacarla, pero luego un perro acudió al rescate de ella y atacó al hombre. Y este perro protegió a su hermana del ataque de un águila. Estos tipos decidieron probar lo que haría un caballo por su amigo humano y esto es lo que ocurrió. ¿Has visto cómo las tortugas ayudan a su amiga a darle vuelta? Mira cómo esta heroica mamá perra rescata a sus cachorros durante una inundación en la India y tuvo que hacer dos viajes. Un encuentro con un puma salvaje podría no acabar bien para estas personas, pero su perro lo defendió de verdad. Este perro intentaba salvar a un gato y como resultado casi se queda atrapado en el agua. Afortunadamente ambos pudieron salir. Esta vaca dio un cabezazo a un coche para salvar a un perro que casi acababa atropellado. Este hombre fue perseguido por un zorro con rabia y su pastor alemán pudo ahuyentarlo sin consecuencias para los dos. Tampoco se trata solo de perros. Esta rata se zambulló en el agua cinco veces para sacar a sus crías de un nido inundado. en mi opinión los conductores deberían dar las gracias a este cerdo. ¿Cuándo hizo un curso online sobre resolución de conflictos? y este perro sacó a su amigo de un río y lo llevó a tierra firme. Un voluntario encontró a estos gatos en la basura con un grave envenenamiento y mira cómo este gato sostiene a su novia con una vía intravenosa a pesar de que él tampoco se encuentra muy bien. Este perro ayuda a su dueño a empujar el coche con sus dos mujeres dentro y este gato maneja la protección de su dueño mejor que algunos perros. Un gatito no podía salir del agujero y su madre esperó pacientemente a que el joven felino pudiera salir por sí mismo pero algo salió mal y pasó al plan B. Un armiño atacó a una cría de conejo pero el depredador nunca esperó que el conejo tuviera su propio servicio de seguridad de paisanes. Durante un incendio forestal en el norte de California este caballo corría directamente hacia un establo en llamas para salvar a su familia. Al ver que lograron escapar el caballo los condujo a un lugar seguro. Un perro salvó a su amigo a centímetros del coche. Los intentos de este hombre por defender de dos perros callejeros fueron un fracaso. Afortunadamente un pastor alemán le defendió. Los delincuentes atacaron al empleado de una gasolinera y las cosas podrían haber acabado muy mal de no haber sido por un perro llamado Randy que los ahuyentó. Este caballo acude a silos y residencias de ancianos para aliviar su sufrimiento. Un especial para enfermos graves. Una nota rápida sobre la asistencia mutua. Un perro se soltó de la correa y atacó al vecino. Afortunadamente el hombre tenía su propio protector. Un perro llamado Wiss trabajó como perro de rescate acuático durante 10 años y en ese tiempo salvó la vida de nueve personas. Por desgracia Wiss murió en 2016 y fue galardonado a su título postumo por sus servicios con la orden del meteorito de la PDSA. Esto te derretirá el corazón. Este perro se asegura de que su dueña esté bien durante una incautación cerebral. El perro no es siquiera un perro de servicio pero sí que ama a su dueño. Maggie, la perra de servicio de Colin utiliza su cuerpo para evitar que su dueña se golpee la cabeza contra una superficie durante un ataque epiléptico. Las personas con este tipo de enfermedades no pueden vivir literalmente sin sus perros de servicio así que asegúrate de cuidar también a tus perros. Este gato se apresura a proteger a la madre de su dueño y a su perro del perro del vecino. Según su dueño su madre está muy orgullosa de su gato. Bueno, nosotros también lo estamos. Buen trabajo, gatito. Este gato ataca a su dueña cuando ella le pisa accidentalmente la cola. Por suerte su otro gato estaba ahí para protegerla. Bueno, los accidentes ocurren. Es bueno saber que alguien te cubre la espalda. Este elefante protege a esta mujer como si fuera su bebé. Un verdadero caballero gigante. Es fácil ver el amor y la confianza entre estos dos realmente dulce y adorable. Su dueño fingió que le dolía la barriga y este pastor alemán subió exactamente qué hacer. Abrazó a su dueño haciéndole saber que estaba a su lado. ¡Qué perro tan determinado! Este Golden Retriever está listo para abalanzarse cuando percibe el peligro cerca de este niño. Los Golden Retrievers son muy buenos perros guardianes. Son grandes, inteligentes y protectores. Si uno se atreve a hacer un movimiento agresivo hacia su dueño, probablemente no termine bien. Tener un perro cuando se tiene un recién nacido es como tener una niñera. Este perro calma al bebé que llora con sus lamidos y aullidos. Al final, el bebé dejó de llorar. Este gato intenta salvar a su dueña con todas sus fuerzas. Pensando que su dueña se está ahogando a la bañera, intenta agarrarla del brazo para sacarla de allí. Bueno, la intención es lo que cuenta. ¡Buen trabajo, gatito! Este ladrón escapa por poco cuando los perros del propietario le persiguen. Todos necesitamos perros como estos. Y esto debería ser una lección para el ladrón y para todos. Robar es malo. Este perro salva a un niño de ser secuestrado en un parque cercano. Gracias a su adiestramiento, ellos pueden proteger a los niños. Aunque solo se trata de una demostración. Esto nos demuestra lo inteligentes que se han vuelto nuestros perros gracias a su largo entrenamiento. Este perro se pone cauteloso cuando escucha el soplador de hojas. Sus instintos probablemente le indican que su dueño podría estar en peligro. Este gato camina junto a su dueño y su bebé, vigilando cada rincón y asegurándose de que nada está fuera de lugar. Los perros y gatos siempre han sido enemigos. Pero estos dos gatos pusieron su vida en peligro para salvar a un perro que no podía mover sus piernas. los bulldogs son conocidos por su fuerza, pero esta raza es más pequeña y menos agresiva. Aún con eso, expulsó a los intrusos de la casa. Un hombre quiso robarle a una mujer en la calle y en ese momento el perro reaccionó defendiéndola. Seguro el ladrón se fue bastante sorprendido y asustado. Esta mujer tuvo un ataque mientras caminaba con su perro, pero su perro pudo parar una camioneta para que pudiera ayudar a su dueña. este Golden Retriever notó que los peces dorados habían saltado de la pecera, así que inmediatamente los salvó poniéndolos en su tazón de agua. Este perro se lanzó al agua como si fuera un boxeador profesional y rescató a este hombre. Es impresionante la fuerza con la que lo saca. Los perros son realmente el mejor amigo del hombre. Rosy, la perra de servicio, ayuda a su dueño durante un ataque de trastorno límite de personalidad. El dueño especificó que se trata de un episodio simulado, pero aún así demuestra lo importante que se volvieron los perros para contrarrestar o al menos mitigar los efectos de estos episodios de enfermedad mental. Los perros son los mejores. Este perro vigila mientras los niños juegan afuera. Nadie se acercará a los niños, eso es seguro. Algunos perros pueden diferenciar entre amigos de la familia y completos extraños. Bueno, este perro no se arriesga, nadie va a pasar por esa puerta, ni siquiera sus amigos más cercanos. buen trabajo cuidando la casa. Esta demostración muestra cómo responde el perro cuando le roban a su dueño. Estoy segura de que los robos en cajeros disminuirían si todos tuviéramos perros como estos. la lealtad la lealtad es probablemente una de las mayores virtudes de un perro saltando delante del peligro solo para proteger a sus dueños de la muerte. Y esto es solo lo que ha sido grabado. Imaginen cuántas vidas se han salvado gracias a las mascotas. Este propietario está posando como si fuera a golpear a su hijo con un cinturón. Eso es suficiente para que su perro perciba el peligro que se avecina. El perro se apresuró a interponerse entre ellos e intenta detenerlo. Este gato protege a la abuela y al bebé de cualquier peligro. Los gatos pueden ser egoístas, pero cuando deciden amarte te protege con su vida. Después de que este hombre sufriera una lesión en el cuello, su perro alertó a los vecinos quienes llamaron a la ambulancia. Pero el perro está tan aferrado a proteger a su dueño que no lo quiere dejar ni un segundo. Cuando una serpiente venenosa entró a una propiedad de esta familia, estos dos perros valientemente defendieron su territorio. Los perros son excelentes compañeros leales y para aquellos que tienen problemas de movilidad pueden hacer sus vidas un poco más fácil. Por ejemplo, este perro llamado Magnus ayuda a su dueño de 70 años todos los días empujando su silla de ruedas mientras que checa los carros que pasan. Esta cámara de seguridad muestra cómo un pastor alemán taclea a un niño para protegerlo de un ataque canino. Solo mira cómo lo cubre con su cuerpo en todo momento. Una vez que este hombre ebrio e intoxicado despierte, estará muy agradecido por su perro protector que estuvo a su lado y lo vigiló en todo momento. Estos perros se unieron en contra de esta serpiente venenosa que está aterrorizando su propiedad. Mira cómo hasta el perro más chico es igual de valiente para unirse y defender su lugar. Estos dos perros alemanes hicieron lo que hacen mejor y persiguieron a este ladrón que huía de casa. Este perro pudo haber sido mordido en cualquier momento por esta cobra venenosa, pero no le importa. Su prioridad es proteger a sus dueños cueste lo que cueste. Cuando un perro agresivo empezó a atacar a su pareja, su perro se puso en un modo protector y los ayudó al final. Este mono está ansioso de salvar a un gato atrapado en un pozo abandonado. Primero baja, lo consuela y después lo carga de vuelta arriba. dos perros se unieron y defendieron a su dueño de un grupo de coyotes salvajes. Los coyotes realmente intentaban llegar al hombre, pero el objetivo de los perros fue protegerlo en todo momento para que no fuera atacado y permaneciera vivo. cuando las vacas se acercan demasiado a esta niña pequeña, su perro valiente está listo para defenderla. Cuando este dueño pisa sin querer la cola de su gato, el otro gato la protegió de ser mordida. En este video podrás ver a muchas personas que están huyendo de un zorro, pero de repente un pastor alemán decidió defenderlos. Con la ayuda de su perro leal, este hombre que no puede caminar desde que sufrió una lesión espinal de un accidente de motocicleta, es ayudado por su perro todos los días. El perro siempre lo sigue y empuja su silla de ruedas con su nariz, haciéndole más fácil ir de un lugar a otro. Este Golden Retriever debería ganar el premio Nobel de paz por alejar a su amigo problemático de una pelea peligrosa. Un perro heroico llegó para prevenir que le robara la motocicleta a su dueño. Solo como cualquier otro animal, los osos polares son muy protectores con sus hijos, así que cuando un oso polar terminó en un área poblada, siendo vigilada por tres perros, hizo su trabajo protegiendo a sus cachorros. Cuando una mujer fue al río para poder limpiar sus botas, este elefante se puso a cuidarla y se aseguró que el río no se llevará o sufriera algún daño. Los padres de esta niña no tienen que preocuparse por su seguridad, porque su gato la protege de caerse de cualquier mueble bloqueando su paso, haciéndola ir a partes seguras y vigilándola para que nunca caiga. Los Golden Retrievers son perros muy compasivos, como este que se dio cuenta de que este pez sigue vivo, llevándolo de nuevo al agua para salvar su vida. Este zorro escogió el lugar equivocado al buscar comida. Cuando quiso entrar al cubo de gallinas, dos perros alemanes alertaron al dueño de la situación y lo persiguieron hasta que se fue velozmente. Cuando el bebé de la familia estaba durmiendo dentro de la casa, los dos perros valientemente arriesgaron sus vidas para salvar a su familia de una cobra. Solo mira cómo trabajan juntos para combatir contra el animal mortal. Un zorro trata de atacar a un perro más grande que está dudando en defenderse a sí mismo y siente que no puede echar al animal salvaje. Pero luego, su amigo, un pastor alemán, viene al rescate. Este perro pensó que su dueño se estaba ahogando y no dudó ni un segundo en saltar para salvarlo. Cuando un zorro estaba siguiendo y amenazando a este gato, un perro del vecindario salió para salvarlo incluso tal vez de su muerte con sus ladridos y asustándolo. Los perros grandes normalmente son los que cuidan las casas, pero esta vez fue un ejército de perros pequeños que persiguieron al ladrón. Cuando un ladrón intentó robar esta motocicleta, el perro del dueño lo paró y lo alejó. Después de la etapa de hibernación, los osos hambrientos salen a buscar comida como de lugar. Este perro está evitando que se acerque a la casa de sus dueños. Un ratero entró en este lugar sin pensar que encontraría una sorpresa del otro lado de la puerta. Este oso hambriento quería un poco de miel, entrando a una propiedad privada, pero el perro no se quedó con las manos cruzadas y lo ahuyentó de su casa. Este es un hombre que normalmente trabaja entre estos animales salvajes, pero este tigre reaccionó y pudo prevenir algo realmente terrible. Y con perros como este, los niños podrían estar siempre a salvo en la piscina. Este perro rescataría inmediatamente a cualquiera que se esté ahogando. Este perro está tratando de salvar a un pez. Muchos humanos deberíamos aprender a ser tan compasivos como él. Estamos acostumbrados a los perros que salvan a la gente, pero estoy segura que no habías visto a un perro salvando a otros perros. Y es que dos de ellos se encontraban varados en una canoa y el tercero no dudó a nadar para irlos a rescatar, jalando de la cuerda para ponerlos a salvo en la tierra. León rescata a niña secuestrada. No sé si ya habías escuchado la historia, pero hubo un tiempo en donde se hizo viral en internet que una niña de 12 años había sido secuestrada por un par de hombres. Ella estaba caminando hacia la escuela cuando los hombres se cruzaron en su camino y se la llevaron. La llevaron a un bosque con tal de que nadie la encontrara nunca. Llamaron a los padres para extorsionarlos con dinero, pero un par de leones siguieron a los secuestradores. ¿Qué crees que pasó? Bueno, como todos lo pensaríamos, muy probablemente los leones se hubieran comido a la pobre chica que no paraba de llorar, pero los leones la rodearon sin que ella recibiera ni un solo rasguño. Los policías fueron a rescatarla un día después y los leones se fueron al ver gente cerca. Bueno, en realidad es un misterio según expertos del por qué las bestias de repente se convierten en ángeles, pero los expertos dicen que la manera en que la niña lloraba era una manera de llamar a los animales y muy seguramente pensaron que era uno de sus cachorros, así que pensaron que debían cuidarla. Willie Para la familia en Denver, Colorado, esta mañana de noviembre empezó como cualquier otra. La niñera, Megan Howard, sentó a la pequeña niña a desayunar y salió brevemente de la habitación. Ya lo había hecho 100 veces antes, pero ese día en particular, el loro Willie empezó a hacer ruido, repitiendo sin parar, mamá el bebé. Willie siempre había sido muy hablador y usaba sobre todo la palabra madre, pero casi nunca decía la palabra bebé. Esta circunstancia alarmó a la mujer, quien se apresuró a volver a la cocina. Lo que vio la conmocionó. La niña se había atragantado con su desayuno y estaba empezando a ahogarse. Afortunadamente, Megan reaccionó rápidamente usando la maniobra Heimlich para emergencias médicas. Como resultado, todos sobrevivieron y Megan recibió un premio honorífico de la Cruz Roja, pero ella afirma que solo hay un héroe en esta historia, el loro Willie, el inteligente pájaro que se dio cuenta a tiempo de que algo andaba mal con el bebé. Si no fuera por Willie, es poco probable que Megan hubiera vuelto a la habitación lo suficientemente rápido para salvar a la niña. Killian. No todas las niñeras, por desgracia, realizan un buen trabajo. Algunas no están dispuestas a ayudar. De hecho, en nuestra siguiente historia, el animal tuvo que pedir ayuda contra la niñera. En 2015, la familia Jordan de Carolina del Sur apareció en los titulares de las noticias locales. La razón fue la niñera de su hijo de siete meses. La chica había trabajado para la pareja durante un total de cinco meses. En algún momento, los padres comenzaron a notar que su mascota, un perro llamado Killian, reaccionaba agresivamente contra la niñera. El perro gruñía cada vez que la niñera volvía a casa. Era como si estuviera tratando de proteger a la familia. Incluso, llegó al punto en que Killian tuvo que ser alejado de la niñera. Este extraño comportamiento de un perro normalmente amistoso preocupó a los padres, así que decidieron esconder una grabadora en la casa. Imagínate su sorpresa cuando descubrieron que la niñera estaba tratando al bebé con crueldad. La situación era tan grave que la niñera incluso terminó en la cárcel. Si no hubiera sido por el perro, la cruel niñera habría quedado impune. Ning Long Seguramente sabes que los elefantes son animales muy inteligentes y creativos. Sin embargo, no tienes idea de cuánto. Esta historia te abrirá los ojos. Esto sucedió en 2004 en Tailandia. En ese entonces ocurrió un poderoso terremoto submarino que causó un devastador tsunami en el Océano Índico. En esta situación, la pequeña niña de 8 años, Amber Owen, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir si no fuera por la ayuda oportuna del elefante Ning Long. Pero primero es lo primero. Amber había venido a Tailandia con sus padres de vacaciones y durante un mes se hizo amiga del elefante de 4 años. Ella corría a la playa cada mañana para montar en la espalda del animal y alimentarlo con plátanos. El 26 de diciembre empezó de la misma manera para Amber y nadie se dio cuenta del temblor. Los animales en tales ocasiones siempre son más perceptivos. Ning Long sabía que se avecinaban problemas. Estaba nervioso trató de escapar de la playa pero el entrenador obstinadamente lo traía de vuelta. Entonces una ola de agua golpeó la playa. Todo lo que Amber tuvo que hacer fue agarrarse del elefante en cuya espalda estaba sentada y el animal sorprendentemente no rechazó a la niña. El elefante gracias a su tamaño no fue arrastrado por el agua se las arregló para encontrar un terreno alto protegido del agua por un muro. Así se salvó a sí mismo y al mismo tiempo a la niña. Ahora ella ya es una adulta y en el video la puedes ver contando al mundo su increíble historia. Bear Sin embargo no tienes que medir tres metros de altura y pesar varias toneladas para salvar a un niño. Nuestro siguiente héroe es Bear un perro que mostró su valentía a pesar de su tamaño. Esta historia ocurrió en la familia Droh la madre de la familia Patricia Alguera que buscar herramientas de jardinería desatendiendo a su hijo por tan solo un minuto. Su hijo menor Stanley de 14 meses estaba cerca pero de repente desapareció. La mujer corrió por toda la casa y no podía encontrar a su bebé en ninguna parte. Lo último que decidió hacer fue revisar la piscina y por supuesto vio al niño en el agua. Durante algunos momentos de miedo la mujer estaba segura de que el niño no podía ser salvado porque estaba sin moverse en la superficie. Luego la madre miró más de cerca y se dio cuenta de que el niño estaba siendo mantenido al flote por un perro. Bear estaba quieto y no se movía por miedo a que el niño se alejara y se ahogara. Permaneció así unos minutos hasta que Patricia lo sacó del agua. Slayer y Paco No tenemos ninguna duda de que estos dos pitbulls son los mejores chicos del mundo. Es difícil de creer pero los perros salvaron a un grupo de niños de una serpiente venenosa. No salieron de la pelea ilesos pero eso solo demuestra aún más su heroísmo. Esta historia tuvo lugar el 13 de agosto de 2017 en el suroeste de Florida. Los desprevenidos niños estaban jugando en el patio de la casa de su abuela cuando Slayer y Paco empezaron a actuar de forma muy extraña. Los perros le ladraban a la hierba tan fuerte que atrajeron la atención de los adultos. Los niños fueron enviados a la casa solo para descubrir minutos después que una serpiente venenosa los amenazaba. Por suerte Slayer y Paco salvaron la situación. Al principio simplemente mantuvieron a la serpiente lejos de los humanos y luego el valiente Slayer se lanzó sobre la serpiente para matarla por completo. La cara hinchada por las mordeduras en este caso es una herida de combate pero no te preocupes aunque ambos perros recibieron mordeduras fueron llevados al veterinario y tratados rápidamente. Melvin Aquí tenemos a un animal que hace unos años demostró claramente que los gatos son tan buenos amigos de los hombres como los perros. Si no hubiera sido por Melvin toda su familia probablemente estaría muerta. ¿Qué hizo? Salvó a los dueños de un incendio en medianoche. Su casa móvil se incendió repentinamente. Melvin en lugar de huir corrió hasta sus dueños y comenzó a maullar en voz alta. Los dueños inicialmente no hicieron caso al gato pero Melvin persistió. El gato insistió tanto que al final se despertaron a tiempo para salir de la casa sanos y salvos. Theodore A veces la lealtad de los animales supera todos los límites y ellos están dispuestos a renunciar a su vida por salvar a sus dueños. Podrías esperar algo así de un perro pero si te dijéramos que nuestro siguiente invitado es un mini cerdo. Theodore se ganó el título de héroe por su valentía. Esa historia tuvo lugar en Tulsa, Oklahoma. Una noche de marzo a las 3 de la mañana la casa de los dueños de Theodore se incendió repentinamente. El valiente cerdito despertó a la dueña Courtney dándole tiempo suficiente para salir de la casa en llamas. Cuando intentó volver por su mascota los bomberos no la dejaron entrar. Las llamas se habían extendido demasiado pero Courtney se arriesgó. Ella buscó a su pequeño Ere entre las llamas hasta el último segundo pero desafortunadamente no logró encontrar a Theodore y salvarlo. Así es como él salvó a su familia a costa de su propia vida. Maya Probablemente has oído el mito de que los perros son mascotas muy leales mientras que los gatos son independientes y no necesitan a nadie en absoluto. Bueno, la gata Maya logró refutar esta idea y en el proceso convertirse en una celebridad internacional. En el invierno de 2015 el astuto animal salvó a un bebé de dos meses de una muerte segura. Maya no tenía dueños pero hizo un gato comunal un fenómeno popular en Rusia. En lugar de vivir en una casa la gata vive en una caja en un edificio de varios pisos y es alimentada por varios vecinos. Esa era su vida y no tenía nada de especial. Hasta que un día alguien puso a un niño de dos meses en su casa por alguna razón desconocida. Los padres decidieron abandonar al bebé y probablemente ni siquiera pensaron que habían elegido el lugar perfecto. Durante una larga noche invernal la gata no abandonó al bebé calentándolo con su cuerpo. Por la mañana la gata despertó a todo el edificio con su maullido y atrajo la atención de la gente. Así Maya ayudó al bebé a no solo sobrevivir sino también a encontrar a sus nuevos padres. La historia resonó tanto que se formó una cola de personas dispuestas a adoptar al bebé Pitbull anónimo. Si todavía piensas que los pitbull son perros viciosos y agresivos la siguiente historia te hará cambiar de opinión. Tuvo lugar en la ciudad de San Luis Missouri hace poco tiempo más exactamente algunos meses atrás. Todo comenzó cuando una mujer que paseaba a sus perros notó algo extremadamente sospechoso. Un niño descalzo y con la mirada perdida caminaba por la calle acompañado por un formidable pitbull. La mujer no pudo pasar por alto la situación y comenzó a preguntar por el vecindario tratando de averiguar de quién era el niño. Después de cuatro horas los padres fueron encontrados pero la parte más sorprendente de la historia fue el perro. Era un perro callejero que había encontrado al bebé y lo acompañó fielmente protegiéndolo del peligro. Por supuesto después de esta hazaña el perro fue adoptado. Conejo salva a hombre Considero que el animal que creíamos menos capaz de salvar una vida humana sería el conejo. Eso sí sabemos que son muy inteligentes de hecho son uno de los animales más inteligentes de todos pero viendo su tamaño uno nunca pensaría que son capaces de salvar la vida de alguien y es por eso que esta historia sale a la luz. Cuando Simon Stegall quien reside en el Reino Unido de repente estuvo en un coma diabético y su esposa que estaba con él nunca se dio cuenta ella pensó que solamente se había quedado dormido mientras veía la televisión pero el conejo notó que había algo mal así que se subió a su pecho y empezó a pisarlo fuertemente hasta que la mujer se dio cuenta y llamó a una ambulancia Aztlán Por último te queremos mostrar que no solo las mascotas aprecian a los humanos En este caso Aztlán un tigre salvado heroicamente al guardián del zoológico del ataque de un leopardo Podrías pensar que el ataque fue una broma pero ¿has visto lo grandes que son los dientes de los leopardos? En cualquier caso un rescate es un rescate Aztlán incluso recibió un golpecito de agradecimiento del cuidador La rápida reacción de este canino salvó a su dueño Seamos honestos Esa serpiente dio el vuelo de su vida Un hombre en silla de ruedas se quedó estancado en una calle inundada pero cuando quisieron ayudarlo se negó ya que su amigo leal estaba ayudando desde atrás Los perros y gatos siempre han sido enemigos pero estos dos gatos pusieron su vida en peligro para salvar a un perro que no podía mover sus piernas Los bulldogs son conocidos por su fuerza pero esta raza es más pequeña y menos agresiva Aún con eso expulsó a los intrusos de la casa Un hombre quiso robarle a una mujer en la calle y en ese momento el perro reaccionó defendiéndola Seguro el ladrón se fue bastante sorprendido y asustado Esta mujer tuvo un ataque mientras caminaba con su perro pero su perro pudo parar una camioneta para que pudiera ayudar a su dueña Este Golden Retriever notó que los peces dorados habían saltado de la pecera así que inmediatamente los salvó poniéndolos en su tazón de agua Este perro se lanzó al agua como si fuera un boxeador profesional y rescató a este hombre Es impresionante la fuerza con la que lo saca Este perrito se cayó accidentalmente a una piscina pero ve como este héroe se dio cuenta y lo intentó rescatar por más de 30 minutos Estamos acostumbrados a los perros que salvan a la gente pero estoy segura que no habías visto a un perro salvando a otros perros y es que dos de ellos se encontraban varados en una canoa y el tercero no dudó en nadar para irlos a rescatar jalando de la cuerda para ponerlos a salvo en la tierra Nunca deberías meterte con los más pequeños Estos tres grandes perros están intentando atacar a este pequeño gato pero un gato intervino justo a tiempo Este perro vio que su dueño se estaba ahogando así que no tardó en actuar y ponerlo a salvo fuera del agua Muchas veces los gatos tratan a sus dueños como sus propios hijos e incluso algunos hasta salvarían a alguien ¿Por qué los humanos se meterían voluntariamente al agua? Necesita ayuda inmediata salte de ahí Seguramente fue lo que pensaba este pequeño gatito No solamente los perros pueden ayudar a gente que lo necesita Por ejemplo este caballo puede ayudar a una persona a ponerse encima de él para ayudarlo a moverse y son tan inteligentes como para recolectar leña para fuego Muchas veces el hecho de creer que un perro grande te protegerá de lo que sea no es completamente verdad En cambio luego los chicos son los más protectores y leales En medio de un terremoto este perro regresó a sacar a su amigo del edificio que estaba totalmente inestable Estos dos perros se dieron a la misión de rescatar a este pescado que se había atorado en el agua Muy inteligentemente trazaron un pequeño camino con sus patas para hundir la arena y así el pez pudiera nadar de regreso a casa Este hombre literalmente fue salvado gracias al perro que decidió llevar ese día a su trabajo Hasta el dueño tuvo que agarrar a su perro para que no atacara gravemente al ratero Este perro vio a un hombre en medio del agua y corrió en segundos hasta llegar con el hombre que ya se estaba hundiendo Literalmente llegó justo a tiempo Después de la etapa de hibernación los osos hambrientos salen a buscar comida como del lugar Este perro está evitando que se acerque a la casa de sus dueños Un ratero entró en este lugar sin pensar que encontraría una sorpresa del otro lado de la puerta Este oso hambriento quería un poco de miel entrando a una propiedad privada pero el perro no se quedó con las manos cruzadas y lo ahuyentó de su casa Creo que le dieron un poco de celos que se quería llevar su comida Los gatos también pueden salvar a otros gatos Eso lo podemos ver como cuando cuatro perros querían atacar a un gatito pero el gatito adulto estaba ahuyentando a los perros para demostrarles quién estaba a cargo Un coyote suelto estaba atacando a una pequeña adolescente en la calle pero su valiente perrito se quedó a defenderla en lo que ella corría para ponerse a salvo Muy probablemente no sabías que los cerdos son increíbles nadadores pero vi cómo salva a una pequeña cabra bebé ya que sus patas se atoraron debajo del agua simplemente conmovedor Este hombre en silla de ruedas siempre se ha ayudado por su gran amigo desde la parte de abajo y lo más impresionante es que nadie lo entrenó para eso simplemente la compasión lo ha movido para ayudar a su viejo amigo y así avance más rápido Este pequeño elefante accidentalmente se cayó en la piscina de este zoológico sus padres reaccionaron instantáneamente y fueron a rescatarlo Un ganso agresivamente atacó a alguien y el perro no lo pensó dos veces y lo alejó cuidadosamente de la persona Todos sabemos que cualquier perro pudo ser mucho más agresivo pero este fue hasta amable con el atacante Este es un hombre que normalmente trabaja entre estos animales salvajes pero este tigre reaccionó y pudo prevenir algo realmente terrible Con una protección así podrás llevar este perro contigo a donde quieras y nunca te pasará nada Y con perros como este los niños podrían estar siempre a salvo en la piscina Este perro rescataría inmediatamente a cualquiera que se esté ahogando Este perro está tratando de salvar a un pez Muchos humanos deberíamos aprender a ser tan compasivos como él Estamos acostumbrados a los perros que salvan a la gente Pero estoy segura que no habías visto a un perro salvando a otros perros Y es que dos de ellos se encontraban varados en una canoa Y el tercero no dudó en nadar para irlos a rescatar jalando de la cuerda para ponerlos a salvo en la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!